salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de una de las plantas que posee propiedades afrodisíacas y por ello hoy les hablaremos acerca de la infusión de cardamomo recordemos que la infusión de cardamomo es un excelente afrodisíaco natural debido a su alto contenido en zinc mineral esencial para la estimulación de las células sexuales asimismo esta planta originaria de la india es altamente beneficiosa para mejorar la circulación sanguínea y regular el sistema digestivo para potenciar sus propiedades afrodisíacas y obtener unos mejores resultados una opción perfecta es añadir a esta infusión una cucharada de café molido pues se trata de otro estimulante natural del sistema nervioso por eso es importante que todos debemos de conocer las propiedades de las plantas para así poder utilizarlos de una manera correcta y también aprovechar al máximo sus propiedades ya que todas las plantas que nos rodean poseen propiedades medicinales que nos pueden ayudar en algún momento cuando más lo necesitamos recuerden que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto las plantas más lo de las plantas que nos rodea y y y y y